En Michoacán las remesas presentan una disminución de entre el 5 y 6% según la Secretaría del Migrante que hasta la fecha asegura a la entidad han llegado por este concepto cerca de 1.200 millones de dólares enviados por los conacionales que trabajan en Estados Unidos. Hemos recibido hasta la fecha alrededor de 1.200 millones de dólares, lo que están reflejando una disminución de entre 5 y 6%. Esta disminución en la captación de remesas impacta directamente a la economía del Estado, aseguran autoridades pues aunque no pase el dinero por las arcas estatales, las familias tienen menos poder adquisitivo para lo cual se prevén acciones de apoyo a estas familias de migrantes que reciben menos dinero por medio de un fondo de 30 millones de pesos para crear proyectos productivos. Logramos mediante este proyecto echar a andar alrededor de 2.000 proyectos productivos los cuales en números conservadores habrán creado alrededor de 6.000 fuentes de trabajo. Entonces con medidas de esta naturaleza estamos tratando de paliar cuáles son las dificultades financieras que están teniendo las familias al recibir menos recursos. Eduardo Becerril, migrante michoacano, quien ya estuvo en Estados Unidos trabajando, menciona lo difícil que es para los migrantes enviar en estos últimos años más remesas a sus familias. Pues la situación para los conacionales no se ha estabilizado, cada vez pueden mandar menos. Hay mucho menos más trabajo todos los que han sido deportados o si han venido por su propia voluntad es porque no hay trabajo, realmente no hay trabajo. y la pasada ya está mucho más difícil, cada día se pone más difícil pasar para allá y mucho más caro. El año pasado Michoacán cerró con 2.150 millones de dólares de remesas que llegaron a miles de familias de migrantes. Sin embargo esta cifra también reportó una disminución del 1% respecto al 2011. ¡Gracias! ¡Gracias!